15 de noviembre 2018 hoy se lanzó para argentina y para todo el mundo que casualmente que es jueves ni que lo hubiese empezado para nosotros la rx 590 de radeon esta preciosura que tenemos acá instalada en la pc en la foto en las imágenes toda la rx 590 se presenta como la segunda generación de polaris que son las líneas de placas rx a diferencia de las vegas que son otra arquitectura y en un segmento superior es la primera de su tipo con una tecnología de fabricación de 12 nanómetros en contraposición con los 14 nanómetros de sus primas llamémosles a las rx 560 570 y 580 y esta mejora en la tecnología de fabricación le permite básicamente mejorar la performance sobre la plataforma que ya venían trabajando en este caso tenemos la rx 590 de 8 gigas de sapphire edición especial azul porque estamos en argentina y es un ser este precioso tenemos 8 gigas gddr 5 con 256 bits de interfaz de memoria y hasta 256 gigabytes por segundo de ancho de banda los cores de esta placa son 33 cores cu que son compute units y básicamente adentro de cada cu tenemos 64 shaders dándonos un total de 2304 shaders corriendo a una frecuencia basal de 1469 megahertz y una frecuencia de boost de 1545 megahertz tenemos una potencia de cálculo de 7.1 teraflops un pasito más que los 6.17 teraflops que nos ofrecía la rx que nos ofrece la rx 580 el resto de las características de la placa son básicamente las mismas que las de la 580 pero esta reducción en la tecnología de fabricación nos permite ofrecer unos blogs más elevados más rendimiento y más capacidad de cálculo también tenemos más consumo por ahora con este primer driver de prensa que nos mandaron nosotros no sabemos si con el driver final se mantendrá pero al día de hoy una rx 580 ya les dijimos para 6.17 teraflops que está consumiendo alrededor de 180 watts y la rx 590 está consumiendo 222 hablando de la versión reference estuvimos haciendo un test rápido calculemos que somos los primeros en argentina y por ahora los únicos en haber hecho un test previo al lanzamiento del rx 590 así que esto que estás viendo acá es exclusivo y sos el primero de hecho en este mismo momento en el que lo estamos grabando esto es completamente confidencial o sea no podemos decir absolutamente nada hasta hoy jueves que ustedes lo están viendo estuvimos probando el forza horizon 4 y ahora te vamos a mostrar los resultados del bench el bench que es precioso mirarlo y los resultados y 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 como podemos ver nos dio un resultado 85 fps promedio 5 fps menos de lo que nos mandó AMD como los resultados que ellos tuvieron en sus testeos de esta plata nos mandaron una guía con unos resultados que son los obtenibles con el equipo óptimo de 16 juegos obviamente nosotros no tenemos el equipo que ellos tienen pero nos acercamos bastante igualmente no nos vamos a quedar con este juego solamente vamos a ir haciendo más pruebas y más range a lo largo de las semanas una linda sorpresa es que está anunciado que con la compra de la rx 590 van a venir tres juegos en bundle que están bastante buenos en y 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 RX 580, eso sí, tenemos mejores clocks, tenemos mejor rendimiento, pero lo que yo espero ver y lo que sería lógico que pasara es que en la misma generación, llamémosle porque sigue siendo 500XX, están insertando una placa nueva con más rendimiento del mercado. Lo que debería generar que las placas 570 y 580 que vemos que son excelentes para gaming bajen los precios. Obviamente estamos en Argentina y acá es todo medio una y no sé si van a bajar, espero que lleguen, espero que bajen, en el resto del mundo seguramente se dé este efecto porque es lo que se da siempre y para eso es que está llegando esta placa, en mi opinión, de vuelta. Si te gustó el video dale like, si no te gustó dale like también, suscríbete, seguimos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima, lo vamos a seguir probando, lo hacemos de todo. Chau!